Pues yo no pensé que fuera salida al tabaco, ni siquiera para ti, te lo juro que... ¿Y qué? ¿Me caiste en idiota? Todo mundo se está volando a mí por tu mierda Que te vayas a ver si estás cuchinando a vosotros, ¿eh? Por favor, yo te voy a tu julio ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué juego, Julio? No, it don't take a lot to make you rich I'm addicted to a lot of crazy shit But I feel like money is the best drug